No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso a mí sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que niegas, lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Quedarás tú conmigo Me aguardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que tiene que verte como solo amiga Y aunque vivía enamorado Totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo reducíes Para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma De que un día Quedarás tú conmigo Quedarás tú conmigo Y aguardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte como solo amiga Ya que vivía enamorado Ya que vivía enamorado Y totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello No me queda más Aunque mi alma no quiera Me acostumbrarme a estar sin ella Me tengo que resignar Brindar por ella No me queda más No será fácil Me acostumbrarme a estar sin ella Olvidarla Ya que en mí dejo su huella No me queda más Que imposibilidad Me acostumbrarme a estar sin ella Si nuestro amor ya terminó ¿Qué hago sin ella? Como me haces falta ¡Chumba! Y vuelve Salsarnos Para el lado Para ti No me queda más Que acostumbrarme a estar sin ella Y superar la tristeza Secar mis lágrimas No verla más No verla más Que acostumbrarme a estar sin ella Duele en el fondo de mi alma Pero tengo que continuar Vivir sin tu cariño Eso me hace sentir como un niño No me queda más Perdido En esta inmensa ciudad